Y no los hice esperar mucho, los hice esperar solo un poquito porque aquí tengo a la reina de reina, mi querida Gracie, ¿cómo estás, hermosura? Bien, bien, muy feliz de estar aquí contando nuevas y buenas noticias. Niño, ¿por dónde empezamos con esta conversación? Es que tenemos esta charla larga. Esta charla es larga, así que acomódate, mejor dicho, y empecemos, mis queridos televidentes. Empezamos hablando con algo importantísimo y es esta carrera tan hermosa que tiene Gracie. Tú eres una mujer absolutamente extraordinaria, carismática, querida, pero muy talentosa y eso lo han reconocido no solamente en nuestro país, sino en cada rincón que pisas alrededor del mundo. Cuéntame, por favor, esta experiencia tan increíble de trabajar con el gran Alejandro Sánchez. Uf, es un sueño hecho realidad. Yo dije, que sea lo que Dios quiera. Vaya esta cancióncita con Dios. Y yo dije, si le gusta, excelente porque es la idea, pero si no, bueno, seguiremos buscando la caepa, buscamos otra. O sea, a él le gustó, ya hicimos contacto directo, ya le digo, ha sido una experiencia muy linda y ha sido como a nivel pues de la industria. No, es que eso en España es la misma cosa, son primos. No, mentira, lo estuvimos hablando, estuve hablando con la misma sobre ti y decía cosas tan lindas. Mira, no solamente un tema de tu talento, sino de ese click tan bello que haces con tu carisma con estos maestros que han visto desfilar a millones y que de verdad ponerle el ojo a alguien es porque hay algo. Mira, yo te digo una cosa y es que vos sabes que... Tú tienes algo que yo digo, pero ¿por qué la vida es tan injusto? O sea, uno tiene que tener un balance. No puede ser que tenga cara bonita, cuerpo bonito, pelo bonito, cante divino, baile divino, tengo una relación divina, tiene mil perros, tiene vaca. Esta mujer, ¿qué tiene maluco? Por Dios bendito, Gracie, contame una cosa. O sea, ¿cómo es mezclar todo esto tan lindo que tú tienes y además transmitírselo a ese público en tus redes sociales que te sienten suyas? O sea, yo creo que cada uno de tus seguidores, cada una de esas personas que te ha seguido la carrera desde que comenzaste, hace una niña en ese programa de televisión hasta hoy, es como si tú fueras la prima de ellos. Sí, mira que yo digo, pero yo tenía mucho miedo porque sucede mucho que la gente no lo toma tan bien, pero es real y la gente ha sido muy linda conmigo, creo que las redes sociales. Y yo trato de mostrar solamente lo perfecto y lo bonito porque hoy en día las redes sociales un poquito nos confunden hasta nosotros que somos conscientes de que uno muestra lo que uno quiere que vean. Entonces siento que trato de ser como, como, hey, hay de todo. A ver, hay de todo, está lo bonito, está lo malo y la gente, la gente le... Yo me quedo aquí charlando con Gracie un ratico, Hernán, por favor, tú continúa y ya regresamos para hablar de lo que ustedes quieren saber y es esa su idea de Manotar Espectacular. Y ahora sí, mujer, entremos en materia porque yo ya estaba cantando por hacer partido toda la cosa cuando de repente, bueno, yo tenía mi tuki-tuki, yo dije, bueno, vamos a ir a Grecia, hay que aplaudirle a nuestra colombia, a lo mejor dicho, chifle de todo. Cuando tú, bueno, gracias, alejo, beso, abrazo y de repente, no, 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 espérate, ven acá, a mi mente, me empezó a temblar todo a mí. O sea, yo quiero saber, tú allá en el escenario, ¿qué te imaginaste cuando él te dijo, no, pero no te vayas, ven acá, un amigo mío? No, la verdad, me pareció, decía, ojalá alguien me hubiera cogido la cara aquí de frente porque yo le dije, es que, ah, como aleando de que me están hablando. No, de que me están hablando, entonces miré las pantallas y yo me quedé mirando, yo, claro, como la gente, la gente se escuchaba lo que esperaba. Muestra, muestra, ve, ay, qué cosa más linda, además me imagino que tiene un significado especial esos colores. Exacto, Mike es agua y yo soy fuego. No, qué cosa más bella. Entonces son como las piedritas agua y fuego. Imagínate que tuvimos a Mike en el programa hace más o menos como tres semanas y justamente ustedes iban a dar una charla hablando sobre el amor, ¿verdad? Para los cinco, ¿verdad? Y le dijimos en el sé, y personalmente le dije, mira, Mike, yo siento que ustedes dos son una pareja muy genuina y una pareja que de verdad tiene un amor de lo que para mí, Catalina, debe ser el amor y es tener ese compañero de vida, ese socio, no esa dependencia. ¿Te ha dado, digamos, que esa definición? ¿Cómo te sueñas a qué matrimonio feliz para toda la vida? Uf, yo creo que esa persona conoce lo que gozo realmente, es ahí donde uno con claridad y con certeza puede mirar la balanza y decir, de verdad, está la persona de mi vida. Me suma y sus errores no afectan a mucha gente. Exacto. Todos están, invítame a una fiesta, hágale que ahí huepaje, pero llámame para una tragedia de tu vida, a ver quiénes van a aparecer ahí. Entonces, tener a alguien con quien contar. ¿Daríamos marranitos o borrajados? ¿Chontaduro o daríamos mangoviches? No es linda, o sea, que le dicen. Gracias desde ya por acompañarnos en este programa y no se despeguen porque remataba esta bomba. Bueno, no me vas a decir que ya te organicé en medio de la mitad del matrimonio. Ya, ya, ya tengo ahí el menudo de la noche. Óyeme, pero ¿qué? Mira, cuando me procedo a un matrimonio, ¿todo el mundo con qué hay? En los seis meses yo me terminé casando como al año y medio. No, sí. Con calma, me gusta eso. Pero ahora tocaste un tema en el bloque pasado que dijiste, bueno, es una etapa nueva y demás, además cuando lleguen los hijos será otra etapa y no necesitas contar con alguien. ¿Queréis? ¿Cómo es si te decía tu mamá cuando te ibas a regañar o cuando te ibas a regañar? Geliana. Ya tienes un pocote de hijos también. ¿Cómo vas a ver con ese pocote de hijos? Nada, un hermano no va cuando suceda con ese tema. No, pues en todo caso cuando eso suceda y cuando estemos así calientes que nos quemamos, vamos a hacer los mamá. Sabes que eres una gran bailarina. Nos lo has demostrado, no es para usted, has ganado concursos y todo al revés del tema. Pero en este video te digo que qué cosa más espectacular. ¿Cómo fue el tema de la producción? Porque sé que hubo una coreografía importante, sé que hubo ahí un movimiento de falda, un tema medio español, ley de la cosa. ¿Cómo fue crear todo este contenido visual? Pues mira que yo desde que estaba, estábamos haciendo toda la coreografía. Ay, sin lugar a duda. Mi Grecia hermosa, yo quiero que luego esté una producción que fue un éxito a nivel mundial y luego que tenga una carrera en ascenso porque te hemos visto crecer cada vez más, más y más y a ti el cielo será el límite con todo lo que te espera en adelante. Pero sé que hay muchas personas alrededor de las redes sociales, lo que hablábamos hace unos minuticos, de las cámaras, que piensan que son los otros que lo pueden lograr y no ellos. Un mensaje para tantas personas que te ven a ti como un referente y que dicen, ok, será que yo algún día podré lograr que mi sueño sea, que sea, sea artista o no, logre llegar a esos frutos. Totalmente, totalmente. Trabajé la vida trabajando, esto lo repito un montón de veces y mucha gente ya lo habrá escuchado mil veces, pero entonces creer, trabajar, no tener pretensiones apresuradas, sino disfrutarse el pie. Hermoso, pues mil gracias por acompañarnos aquí en Trendeando, sabes que Trendeando es tu casa, que Nuestra Tela Internacional es tu casa, los esperamos siempre, a ti, a Mike, todos los detalles de ese matrimonio nos los cuentas, aquí también, si necesitas ideas entre la lulada o el champú, el aborrajado, nos llames, llames, yo te ayudo ahí con el menú. Un mensaje para todos tus televidentes de Nuestra Tela. De verdad por el espacio, bendiciones y espero tener...